La Yaquecita de la Poderosa La Yaquecita en la Poderosa Ánimo Es el emigente, un saludote a su amigo Francisco Aguilarizalda Especialmente para Violeta Castelo La Yaquecita de la Poderosa Ahí estamos fielos pendientes, ánimo ¿Qué tal mis amigos? Acá su amigo Aaron Soto Un saludo para toda la gente que escucha a la Poderosa Especialmente a mi amiga La Yaquecita La tremenda Violeta Castelo Saludos amiga El nombre de la agrupación donde formo parte Que es Grupo Laberinto Un saludo muy especial para Violeta Castelo La Yaquecita de la Poderosa Puro laberinto Saludo Violeta De parte del Grupo Laberinto Yo soy Gabriel López El saludo es para ti ¡Suscríbete al canal!